El miércoles de ceniza es un día santo, cristiano de oración y ayuno. Está precedido por el martes de carnaval y es el primer día de cuaresma, el periodo de seis semanas de penitencia antes de pascua. Es el primer día de la cuaresma en los calendarios litúrgicos católico y anglicano, así como el de las diversas denominaciones protestantes, luterana, metodista, presbiterana y algunas bautistas. Se celebra 40 días antes del jueves santo, inicio del triudo pascual. La ceniza, cuya imposición constituye el rito característico de esta celebración, se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos en el domingo de ramos del año litúrgico anterior. El miércoles de ceniza es una celebración litúrgica móvil, ya que tiene lugar en diferente fecha cada año, siempre relacionada con la también celebración de la pascua, que puede acontecer entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. En el siglo VI se fijó la duración de la cuaresma en 40 días. Esta comenzaba seis semanas antes de la pascua. Para calcular la fecha de la pascua se usaba el computus en domingo, el llamado domingo de cuaresma, pero en los siglos VI y VII cobró gran importancia en ayuno como práctica cuaresmal. Sin embargo, surgió un inconveniente desde los orígenes de la liturgia cristiana. Nunca se oyunó en día domingo por ser día de fiesta, la celebración del Día del Señor. Entonces se movió el comienzo de la cuaresma al miércoles previo al primer sábado del mes. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!